Este es un tema que es algo confuso para muchos estudiantes de inglés. Aparentemente hay casos en que la palabra que parece omitirse en inglés, pues a veces expresa y a veces no. En este video les daré algunas pautas generales para que ustedes puedan saber cuándo deben traducir un que en inglés. Debemos recordar que nosotros tenemos un que con acento y otro sin él. El que con acento en su mayoría se traduce por what y siempre se expresa. Aquí me referiré al que sin acento. No los quiero confundir con sus nombres gramaticales para que la explicación sea más fácil. Veamos primero los casos en que no se expresa que en inglés. Si a que le sigue un infinitivo, este no se menciona en inglés. Ejemplo, que ver, solo se dice to see. No hay nada que ver aquí. There's nothing to see here. Yo no tengo nada que ver con eso. En inglés se dice literalmente, yo no tengo nada que hacer con eso. I have nothing to do with that. No tienes nada que perder. You got nothing to lose. No hay nada que explicar. There's nothing to explain. Tengo cosas más importantes que hacer. I got more important things to do. Tengo que levantarme temprano. I have to get up early. Ojalá no tuviera que pasar por esto. I wish I didn't have to go through this. Una observación. No confundan lo que acabo de explicar con el que con acento seguido de un infinitivo. En ese caso, sí tenemos que traducir el que por what. No sé qué cocinar. I don't know what to cook. Ya sé qué hacer. I know what to do. No supe qué decir. I didn't know what to say. ¿Qué más un sujeto puede traducirse por that más el sujeto? Pero también se puede omitir. En la mayoría de casos la gente prefiere omitirlo. Por ejemplo, que yo se dice that I, pero también puedo decir simplemente I. No hay nada que nosotros podamos hacer. There's nothing that we can do. Hay que recordar que nosotros a menudo no mencionamos el sujeto que sigue aquí, pero está sobreentendido. Así que esto también significa, no hay nada que podamos hacer. Como al that le sigue un sujeto, puedo omitirlo. There's nothing we can do. Esta es la forma más común de decirlo. Esperemos que eso no suceda. Let's hope that that doesn't happen. Omitiendo el that. Let's hope that doesn't happen. Esto también puede significar, ojalá que eso no suceda. Let's hope that doesn't happen. Ojalá que esto funcione. Let's hope this works. Supongo que ya habrás terminado tu tarea. I suppose you have finished your homework. Creo que cometimos un error. I think we made a mistake. Ella pensó que la engañé con otro. She thought I cheated on her. ¿Hay algo que podemos hacer? ¿Hay algo que podemos hacer? Estos verbos, querer que, necesitar que, son especiales en inglés. Nunca, y lo repito una vez más, nunca expresan el que en inglés. Quiero que tú seas honesto conmigo. I want you to be honest with me. Noten que sigue un pronombre que es de objeto. Y a continuación el verbo se expresa en infinitivo en inglés. Quiero que él sea honesto conmigo. I want him to be honest with me. Quiero que ella sea honesta conmigo. I want her to be honest with me. Si quiero empezar con quisiera, es aconsejable usar la forma I'd like. Quisiera que ella sea honesta conmigo. I'd like her to be honest with me. Necesito que ella sea honesta conmigo. I need her to be honest with me. Quiero que todo salga bien. I want everything to go well. Necesito que todo salga bien. Quisiera que todo salga bien. I'd like everything to go well. No quiero que mi hermano viva conmigo. I don't want my brother to live with me. En los demás casos en general, el que se menciona. Pero para que recuerden cuándo expresarlo, aquí les doy algunos casos típicos en donde sí se expresa el que. Cuando el que sigue a una persona, se suele expresar con who. Cuando el que sigue a una cosa o animal, se expresa con that. Aunque van a notar que algunos van a usar that aún para personas. Y hay ciertos casos aislados en que se debe usar that. El hombre que está sentado en frente tuyo. El hombre que está sentado en frente tuyo. El auto que está estacionado por allá. El auto que está estacionado por allá. Yo soy el que te envió las flores. I'm the one who sent you the flowers. Que cuando se usa en comparaciones, siempre debe traducirse por then. No hay nada mejor que eso. There's nothing better than that. Ella es más joven que yo. She's younger than me. Caminar es más fácil que correr. Walking is easier than running. Aunque hay varios casos en que el que se va a traducir de diferentes formas. Y no quiero confundirlos con tanta información. Aquí algunos ejemplos. Que empiecen los juegos. Let the games begin. Esto es justamente lo que estaba buscando. This is just what I was looking for. ¿Qué es lo que quieres? What do you want? Lo que intento con este video es darles una guía general de las situaciones más comunes en donde se omite el qué. Entiendo que no debemos estar traduciendo palabra por palabra y necesitamos aprender a estructurar las ideas al estilo inglés. Pero sé que muchos de ustedes necesitan este tipo de guía para tener menos confusión a la hora de expresar sus ideas.